¡Suscríbete al canal! Nos conocimos en una tocada y te fui a pedir para bailar Y no quisiste salir conmigo para poder bailar Y te fui a pedir varias veces Y no querías salir a bailar Y si intentes porque yo quería Así poderte tocar Desde el primer día en que nos vimos Yo de ti me iba a enamorar Me enamoré de una sonidera Que mis jefes no iban a aceptar Pero yo me aferré con ella Y con ella me quiero casar Nos conocimos en una tocada Y te fui a pedir para bailar Y no quisiste salir conmigo Para poder bailar Y te fui a pedir varias veces Y no querías salir a bailar Y si intentes porque yo quería Así poderte tocar Desde el primer día en que nos vimos Yo de ti me iba a enamorar Me enamoré de una sonidera Que mis jefes no iban a aceptar Pero yo me aferré por ella Y con ella me quiero casar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!